Música Música Bueno, el momento en el cual para dar el té Música 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 Dante Fontana, 2, 3, Caustina Godoy, 4, Acuña, 5, Maricón Muriel, Maricón Muriel, 6, Martín Tello, 8, Gonzalo Valdez. Perfecto, gracias. Bueno, Leopoldo Serguín, Leopoldo Serguín, Mariano Padín, Daniel Díaz, 3, Gabriel Ruiz, 4, Luciano Díaz, 5, dijimos, 6, Julieta, 5, Las Paz, 6, Línea, Mariano, Luciano, Mariano, de la Rosa. Perfecto, gracias. ¿Cuál es tu apellido? Jorge, Cordero. Jorge Cordero, 2, Mariana Montañez, 3, 4, 5, 6, dijimos. Jeremia Joña, 7, listo. Encuentado, 1, 2, Mariana Montañez, 4, C, Acá con el playtest del juego Acá cara de angustia preocupación quedan menos de 10 minutos para subir el archivo pero no hace nada La historia de un chamal que se llama Tarsana Habla con la ayuda de los fuertes de la gente ¿Es el caso de Fri? ¿Sabes que no tenemos que pasar a la escuela? No, no podemos poner, no tenemos que pasar a la escuela Íbamos bien pero apareció un error a un momento No, 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 no Sí, no, 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 no No, 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 no Vamos a cenar porque vamos a la mañana y muchas bueno, el tema es que empiezan a ver tornados, caer en el torero y todas las banderas y bueno, entonces los chamanas también, porque después estuvieron en México el tema es que los chamanas después se ponen en el ritual y se le dio a su hijo, a su hijo, a su hijo y a su hijo, a su hijo y a su hijo, a su hijo y 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 bueno, nada tienen que encontrar la llave o sea, vayan a encontrar no, no, no no, no no no, no ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Ya lo hablamos, no lo voy a contar, pero bueno Es un juego de primera persona de tu laberinto ¿Sí? Estos son simples y he un par de que son sencillos y bueno ¡ELле061 Arenado Medicúpulo! ¡ELLE094 bailando! ¡ELLE094ары morena! No, 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 no! ¡ISA miseria! Hola, mi nombre es Mariano Montañé y junto al equipo de cinco personas estuvimos participando en la Globo de India 2016 con la sede de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Provincia de San Juan. El evento se desenvolvió de una forma muy coordinada por el auspiciante local, fueron más de 40 personas, en particular mi equipo se informó por una persona que yo ya conocía, que es un artista 3D y gráfico, y un músico y otros chicos que están estudiando informática que ayudaron en lo que es el Game Design, en resolver un poco los puzzles que pusimos en el juego y también con la programación. Por último, yo también colaboré con el de San Juan. Bueno, estuvimos trabajando a full los dos días, desde que se conoció la temática, aprendimos mucho, y los chicos también aprendieron, lo que fue trabajar duro, mucha gente no sabe lo que es una jornada de trabajo para empezar, y cómo organizarse con los tiempos y objetivos por día. Es sumamente importante organizarte para irte o para terminar mediodía o medianoche con cierto asset o con cierto código funcional para continuar el próximo día con algo base y poder continuar para llegar al horario de subida del proyecto. Como pro del lugar, tuvimos aulas separadas, lo que nos permitió escucharnos y no estar con mucho estudio de ambiente, como en otro lugar en que nos ha tocado participar, donde hay un estudio de ambiente y hay mucha gente, y se siente mucho lo que el otro habla o cuando se accede a la gente, te distrae. Entonces, estar con tu equipo en un solo lugar, para mí fue beneficioso, porque estás más concentrado. También había aire acondicionado, conexión de alta velocidad, y todas las comunidades que generó un ambiente propenso para dedicarnos 100% a los pueblos. Como contra, a veces en la facultad no nos podíamos quedar en la noche a seguir trabajando, por lo que cada uno en su casa optó por terminar una partecita, darle un poco más de pila para llegar bien y con algo medianamente pulido. Y también faltó un poco el apoyo y discusión por parte del gobierno, que no se pudo dar porque, bueno, hace poco hubo un cambio de autoridad, entonces está todo arrancando, pero ha sido un excelente. Mis juegos mandala, no se vio el de bajar, no es jugar.